Después de la dramática epopeya de haber cruzado los Andes, Bolívar sabía que para vencer al enemigo tenía que aprovechar el factor sorpresa. Y su intención fue directamente atacar a los realistas a donde menos lo esperaban, en su propio cuartel general. Un mes después de haber terminado el cruce con su ejército, apenas medio descansado, porque hasta habían tenido que afrontar una escaramuza que se conoce como el combate de paya, el 5 de julio ordenó a la vanguardia de sus tropas dirigirse a toda marcha hacia Gamesa, acción que forzó a Barreiro a disponer una avanzada numerosa en la población de Tópaga para cortarle el camino al ejército libertador. La avanzada de Barreiro derrotó a la vanguardia patriota, forzando su retirada hacia el pueblo de Corrales. Pero a Bolívar esto no le preocupó tanto, era una pequeña derrota comparada con su objetivo, que era mantener libre los territorios aledaños a la cordillera para que la legión británica pudiera reencontrarse con sus tropas para lo que emprendió una acometida con el grueso de sus ejércitos sobre Tópaga, donde tuvieron varios choques con los realistas, que si bien no fueron definitivos, sí forzaron a los españoles a regresar a Sogamoso, mientras los patriotas se retiraron a Taxco, hasta que finalmente el 15 de julio se les unió su bled con la legión británica y el parque, que es el parque, consistía en toda la munición de diferentes calibres, cuyo transporte había tornado muy lenta en su marcha. También venían con su bled numerosas tropas de voluntarios granadinos que se les habían unido. El objetivo de Bolívar era derrotar a Barreiro, para lo que le hizo un intrépido cerco y se ubicó tras su retaguardia con el fin de obligarlo a combatir a campo abierto o a dejarle libre el camino para llegar hacia Santa Fe, que era la capital del virreinato de la Nueva Granada, que ese era el objetivo final de Bolívar. Toda la operación dependía de la rapidez de los patriotas para cruzar el río Chicamocha, precisamente porque las tropas del rey ya estaban en la otra orilla. Y si se demoraba más de la cuenta, los realistas podrían cortarle el paso e impedir que Bolívar lograra el objetivo de llegar hasta Santa Fe. Y eso fue lo que precisamente ocurrió. A pesar de haber construido las balsas a toda velocidad, Barreiro se enteró y de inmediato salió de Paipa con sus tropas. Se dirigió al pantano de Vargas, que era un pequeño valle formado por un riachuelo llamado Vargas, el mismo que se desbordaba e inundaba toda la hondonada. Bolívar tenía que pasar por allí necesariamente para llegar a Santa Fe, por lo que el general español dispuso sus tropas en lo alto para ganar la ventaja estratégica. Ese mismo 25 de julio, Bolívar arribó al pantano de Vargas al mediodía y llegó hasta la casa de Vargas. Desde allí se dio cuenta que el enemigo no solo estaba dispuesto para la batalla, sino que se había ubicado en condiciones muy superiores a las que él podía escoger para sus tropas. Sabía que el combate era inevitable. Su única posibilidad era guerrear o guerrear para lograr consolidar la ligera ventaja que había obtenido en la dura operación del paso del Chicamocha. Sabiendo que era su única opción, Bolívar enfiló su ejército al ataque del enemigo. Las tropas de Barreiro recibieron a los patriotas con un vigoroso fuego de fusilería, mientras que los que eran considerados como los mejores regimientos españoles, al mando del coronel Tolrá, en una audaz y certera operación, cercaron al ejército patriota en el pequeño valle de Vargas y desataron un terrible fuego cruzado que no les permitía ninguna salida. Estaban completamente cercados. Fue en ese momento cuando Bolívar sintió que todo estaba perdido. Se sentía derrotado y actuó más con su intuición que con el plan que tenía dispuesto para la batalla. Que viendo al coronel Rondón, el oficial venezolano que estaba al mando de la caballería, le gritó En ese momento, el vaquero, porque el coronel Rondón era un vaquero, se dirigió con sus unidades de caballería y les ordenó gritando con una voz muy recia. En ese momento, 14 jinetes llaneros, los mejores de los llanos venezolanos, 14 corajudos campeones clavaron sus espuelas en sus monturas y siguiendo a su mítico comandante, se lanzaron en contra de las tropas enemigas y en un ataque desenfrenado y blandiendo delirantes machetes y lanzas que daban golpes certeros. El resto de la caballería, al ver semejante acción suicida, enfilaron sus caballos para apoyarlos y todos unidos lograron lo que parecía imposible. Sacaron a los españoles del promontorio que les daba una gran ventaja. De inmediato cambió el curso de la batalla. Las filas españolas se habían quebrado ante el poderoso embate de aquellos guerreros que cabalgaban desafiantes. En ese momento, al haberse disuelto el cerco que los tenía acorralados, los patriotas, con renovado ímpetu, continuaron la lucha pletóricos de euforia. Es que no los paraba nadie. Los españoles quedaron perplejos por semejante revés, se paralizaron un instante y se replegaron tan espantados que solo pensaron en una retirada y fue lo que hicieron de inmediato. En ese momento comenzó un tremendo aguacero que terminó de desubicar a los españoles, mientras que los patriotas acostumbrados a aquellas lluvias torrenciales siguieron adelante, persiguiendo a los realistas con enloquecido entusiasmo. Pero la llegada de la noche facilitó la retirada hacia Paipa de las fuerzas realistas de Barreiro. Solo la clemente oscuridad la salvó de una completa aniquilación. Perdieron sus municiones y todos sus pertrechos. Abandonaron sus posiciones para hacer lo único que les quedaba, que era salvar sus vidas. Ese fue el final de una batalla que había comenzado con tropas mejor armadas. Un ejército menos agotado, con mucha más ventaja. Una ubicación muy superior al extremo que, cuando Barreiro había dado la orden del primer ataque, se le había escuchado una expresión de gran seguridad cuando dijo, confiado, hoy mi Dios me quita la victoria. Al parecer, Dios ese día estaba del lado de los patriotas. Barreiro no contó con dos factores contundentes ambos en la guerra. Primero, sus soldados le tenían miedo a la fama de los bravos de Bolívar. Y segundo, que además de su bravura, los patriotas estaban de suerte. Y según Von Clausewitz, el padre de la estrategia militar, es precisamente la suerte el único factor que no se puede prever en una batalla ni en una guerra. En ese momento, desaparecen todas las vacilaciones que pudiera haber tenido Bolívar y su Estado Mayor. Y Barreiro quedó convencido de que su ejército no estaba a la altura de aquellas regiones, por lo que decide retirarse a Santa Fe para conferenciar con el cruento virrey Sámano y con él decidir cómo buscar un combate en mejores condiciones para lograr la victoria final y decisiva que tanto necesitaban. Pero Bolívar no lo iba a dejar llegar a la capital del virreinato. Tenía que impedir que Barreiro se le escapara de aquel terreno que en ese momento era completamente favorable a los patriotas. Las cosas habían cambiado radicalmente. En ese momento, no era Barreiro el que impedía que Bolívar llegara a Santa Fe, sino era el Libertador el que impedía la retirada del español. Pero el Libertador aprovecha y se apodera de Tunja, ubicándose frente a Barreiro. En ese momento, al general realista solo le quedaban dos caminos para continuar su retirada hasta Santa Fe. Primero, seguir por Chiquinquirá, que era un camino muy largo y agreste. O segundo, insistir por el lado del puente de Boyacá. Pues obviamente tomó el segundo camino y allí lo esperaban los patriotas, que no estaban dispuestos a permitirle el paso. Pero eso, mis amigos, es otra historia que se las cuento en el video sobre la Batalla de Boyacá. Ah, pero me falta contarles algo muy importante, los números. En el pantano de Vargas pelearon 4.250 soldados en total. Los patriotas fueron 2.000 infantes y 400 jinetes, mientras que los realistas llevaban 1.300 infantes y 550 jinetes. En las bajas sí que no hay ninguna unanimidad. Mientras los patriotas reconocen que perdieron 183 hombres, Barreiro dice que fueron más de 300. Y por el lado realista, estos aceptan que perdieron 140, mientras los patriotas dicen que fueron más de 500. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la Batalla del Pantano de Vargas. ¿Sabías que una de las batallas decisivas para la independencia de la Nueva Granada fue ganada gracias al coraje de 15 vaqueros venezolanos? Mira por qué es tan importante la amistad entre nuestros pueblos. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, el de la Batalla de Boyacá y el cruce por el Páramo de Pisba. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!